¡Suscríbete al canal! Atrae mujeres, ¿no me crean? Vean esta cápsula ¡Hey tú! ¡Sí tú! ¿Estás cansado de encontrar a la chica perfecta en la calle Y que cuando vayas a preguntarle algo ¿Te rechace completamente? ¡No te preocupes más! Con cualquier producto Gigabyte Regresale el color a tu vida Y mira a esta persona Como cambió completamente su relación con su novia Bebé, ¿ya te llegó tu motherboard? Sí, amor, ya me llegó ¿La gamer? Sí, la gamer ¿Y por qué no me la enseñas? De seguro es muy potente Lo que acaban de ver de la cápsula es real Lo intenten, lo compren en una motherboard Gigabyte Y te vean la suerte con las mujeres Así que en este momento vamos a hacer el unboxing De lo que les digo es la caja más sexy La verdad es que para todos los que les gusta coleccionar cajas Para sostenirlas Esta caja está increíblemente hermosa Cuando le lean a un motherboard ¡Chicamos esto! Esto que están viendo aquí no es un malvavisco Se ve rico, nos da hambre Pero no, es la mascota de Gigabyte Y es un capacitor sólido Y se llama Capito Así que nos vienen a visitar hoy Pero muy bien Vamos a hacer lo que es el unboxing Que a todos nos interesa Al cual les digo Al momento de abrirlo vamos a tener aquí una puerta de arriba Todo lo esencial que deben usar Para que luego vean qué onda Y como pueden ver Ahí se ve ya la modelo Lo único que tenemos que hacer Es sacarlo En el momento de sacarla Va a estar aquí lo que es la caja Vamos a poner menos esto aquí en el cuadro Que Capito con lo guarde Y es esto Está muy muy sencillo Lo verdad que está muy bien Que no hay mucho tan simple Desde Gigabyte Como pueden ver Solo tiene una simple y sencilla bolsita Y tiene a todas sus niveles Donde no necesitan una aguja O manejar una navaja Corta bien Así es lo que somos más secretos Que por ustedes Simplemente lo abren Y van a poder sapearlo Entonces Como pueden ver De hecho está pesada Y está bien porque se ve que es De buena calidad Ahora te lo voy a explicar Muy bien Con un experto que traigo Para que les diga todo Así que En si esto va a ser La que es la motherboard Y la vamos a tener aquí Pues bien Como pueden ver Es exactamente Idéntico a mi llavero Así que llevo mi motherboard De todas partes Igual está Tremendamente hermoso Este llavero Pero muy bien Vamos a seguir con lo que es El unboxing Dejando un poco de lado Lo que es la motherboard Y vamos a tener que Al momento de abrir la caja Cuando ya hemos sacado Lo que es la motherboard Físicamente Vamos a tener lo que es El disco Que es para instalar Y donde van a tener Todas las cosas Como las cosas que decía En el procesador Que la motherboard Dejina Con un solo clip Pueden overclockearlo Y con esto puede servir Tiene más cosas Para agarrar los cables Dentro del gabinete Que es muy buena función Que llegan a los pongan Cuenta con cuatro cables Con dos cables Perdón SATA En cada lado Entonces son dos Y dos Cuatro Tiene esta bandita Que sirve para agarrar Las tarjetas gráficas Para que las conecten Las dos Porque esta supleta dos Y tiene esta otra Que es como una interfaz Donde va a ir a motherboard Que sale en el gabinete ¿Ok? Después de eso Tenemos más cosas Que nos hacen sencillo La vida gigabyte Por si tenemos Demasiados discos duros Donde guarden No sé qué cosas guarden Y no quiero saber ¿No? Aquí pueden tenerlos De todos los números Que quieran Y eso Cuenta con un manual Más manuales Como podemos ver Y algo que me encantó Es que tiene unas calcomanías Entonces se pueden hacerle zoom Están hermosamente hermosas No sé si es una palabra Pero una de las calcomanías Que traen Está bien padre Yo le pienso poner una A lo que es el gabinete En esencial esta Que dice gaming Así que fuera de eso La motherboard Es estéticamente Impresionante Muy bien Y ahora por las especificaciones Técnicas Tenemos ni más ni menos Que el experto El Product Manager De México Alexis Él es el genio ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¡No! 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 ¡Paro! ¡No! ¡No! Sí, ya estamos bien Estamos con Alexis Que es el Poder Manager Alexis ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te queda? Entonces ahí nos va a explicar Mejor que yo Qué es todo lo que trae Así que Alexis Tú que eres el experto Dime Las cosas principales Para gente Que no sabe noto como yo Veo que tiene demasiado oro Tanto brindin Que me gusta ¿Qué significa el oro acá? Este cuadrito de oro Pues principalmente el oro Lo que hace es Incrementar la conductividad Entre las conexiones Que tenemos Por ejemplo En el caso de este Pues es el chip de audio ¿No? Te va a dar una mejor calidad Pues cuando estés jugando Cuando estés escuchando música Etcétera Y bueno Aquí en el panel trasero Tenemos las conexiones Chapadas en oro Pues esto para Igual para incrementar la vida Y pues que no No vaya a haber Falsos contactos ¿No? Para presumir Que tiene solo Hasta el amor ¿Cómo no? ¿Qué me gusta? Este igual Veo que han hecho Mucho de diseño A muchos les encanta El diseño negro con rojo Que se ve muy padre Es algo nuevo ¿No? Que traen en esta serie Eh sí Cambiamos de lo que viene Siendo negro con verde Y pues ahora Manejamos negro con rojo Para pues los gamers ¿No? Les gusta más El color negro y rojo Sí Bueno Los de la chiva Les van a gustar más A mí no me gustan más Pero bueno Esta cosita que ves aquí Yo al principio pensaba Que era como un botón de nitro De que iba a impulsar Y esta Pero me dijiste que no ¿Verdad? Es para activarla Porque vemos que también Tiene un reloj ¿Qué significa estas cosas? Sí Bueno El botón es para Encender la computadora En caso de que no tengas Un gabinete Con switch O quieras Pues accesarlo desde ahí ¿No? Nosotros son para reiniciar Eh Y este que tenemos aquí Es un Un LED de error Entonces en caso de que Tengas alguna falla Pues ahí vas a poder checar ¿No? ¿Qué código sale? Y va a estar fallando Hablando del X Creo que también tiene una cosa Aquí que se prende Que me decías Que es una línea Que divide las cosas De audio y de la tarjeta madre Sí Bueno Aquí no se alcanza a ver Ahorita que le encendemos Que le encendamos No se va a ver Pero Lo que hace es Bueno que con la luz Se puede ¿No? Si le ponemos una luz Atrás Se ve Esa cosa que están viendo ahí Que están viendo No se si se vean bien Pero esa cosa que es Almexis Pues eso divide Lo que es la zona de audio De toda la motherboard Para que pues no haya interferencias ¿No? Estás escuchando música Y pues no se escuche Ningún sesido O sea ningún ruido electrónico Por ahí Y José José sigue cantando Igual que antes Exactamente Pues bueno Fuera de eso Hay algo más Que debemos olvidar Lo de las tarjetas gráficas No me parece Si lo de las tarjetas gráficas Bueno soporta Hasta dos tarjetas gráficas Para los gamers Que quieren jugar A full Todos los juegos Y principalmente Es este pequeño chip Es un chip De Red Killer Ah si es cierto Para los gamers ¿No? Para los gamers Ustedes que se quejan Tandos de Ah es que tengo lag Maldita sea ¿Qué es esto? ¿Para qué nos ayuda? Exactamente Estás jugando Y dices No pues es que tengo lag O sea el maldito internet Maldición a game No sé si se puede decir eso Con la RAM Tarjeta de video Procesador Y demás cosas En la parte de atrás Así es como va a quedar Terminada Con todos los puertos Chapados en oro Como especificábamos La verdad es que yo La recomiendo completamente Pueden checar más De los productos de Gigabyte En la página de la descripción O siguiéndolos en Twitter Yo esta fue la motherboard Que puse para mi Monster PC Yo soy Talen Espero les haya gustado el video Recuerden dejar su like Si les gustó Dejar su dislike Si no les gustó Y nos vemos En el siguiente episodio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!